Bueno, buenos días. Nosotros somos coordinadores de la Agencia de Turismo Educativo Verdagua, en la cual vamos a hacer una actividad educativa acá en Viva La Pepa. Una actividad que tiene que ver con la educación ambiental, en donde el niño va a poder disfrutar de la naturaleza, va a poder comprender, sentir, aprender, descubrir, comentar también ya lo que sabe respecto a las actividades que se hacen en el campo. Entonces vamos a salir de la ciudad y después, una vez que estamos aquí, se van a hacer diferentes actividades, donde vamos a reconocer las aves, vamos a acercarnos a los animales domésticos que existen acá, que tienen que ver con la actividad del campo, vamos a ver si podemos descubrir algunos animales silvestres que también pueden llegar a vivir acá, vamos a conocer las plantas, vamos a conocer las frutas, vamos a saber qué tipo de actividades puntuales hacen en Viva La Pepa, sobre todo con los caballos, con las ovejas, con las vacas, con la pastura. Entonces la idea es poder integrar todos los ambientes, el ambiente urbano, el ambiente del campo y los paisajes naturales que tiene el sur de nuestra provincia. ¡Gracias!